Viajamos desde la ciudad de Villavicencio hasta Cartagena y este fue el recorrido Salimos de la ciudad de Villavicencio más o menos a las 4 de la tarde más o menos Viajamos en una buseta, el recorrido más o menos desde la ciudad de Villavicencio hasta la ciudad de Bogotá Nosotros viajamos primero el día sábado 11 ya que el vuelo lo teníamos el día domingo a las 10 de la mañana Pero por normas hay que estar en el aeropuerto El Dorado por lo menos 2 horas y media antes por si llegan a adelantar los vuelos Por eso decidimos irnos un día antes ya que yo tengo un tío en Bogotá y pues nos quedamos la noche anterior en la ciudad de Bogotá Entonces viajamos de la ciudad de Villavicencio hasta la ciudad de Bogotá más o menos alrededor de 3 horas de camino en una buseta a la ciudad de Bogotá Más o menos llegamos de noche en Bogotá cogemos un taxi desde más o menos por cerca del portal del Tunal Hay más o menos por Colmotores hasta donde vive mi tío Entonces ya pasamos la noche donde vive mi tío y ahí ya al siguiente día el domingo ya 12 Cogemos un taxi hasta el aeropuerto y ya en el aeropuerto más o menos a las 7 de la mañana Estuvimos buscando donde nos tocaba en las pantallas donde nos tocaba la salida para el vuelo de nosotros Que estaba a las 10 de la mañana Entonces ya llegamos a donde estaba más o menos la sala de espera Estuvimos a las 8 y media esperando que llegara la hora de abordar el avión Entonces ahí estuvimos más o menos en el aeropuerto Internacional Dorado No a menos estuvimos unas 3 horas, llegó la hora de abordar el avión Entonces nosotros en el aeropuerto nos comimos una empanadita, un cappuccino Y viajamos ya en el avión hasta la ciudad de Cartagena Más o menos el viaje en avión duró más o menos una hora y media más o menos desde que despegó Porque uno se mora más en el tema de la fila, en que toca estar 2 horas antes en el aeropuerto Entonces se mora más uno en eso que viajando realmente en el avión hasta el destino Bueno entonces llegamos a la ciudad de Cartagena Nos bajamos en el aeropuerto de Cartagena Ahí nos recogieron y pues Primeramente pues dimos una voltita así por la parte de la playa De los edificios que están cerca de la playa Inicialmente pues hicimos eso el primer día Y pues estas son unas tomitas de la ciudad de Cartagena Pues de la parte que hasta el momento grabo Porque pues voy grabando más partecitas de la ciudad de Cartagena Bueno entonces ya nos trasladaron en un bus, una buseta Hasta, bueno hace parte del plan turístico que yo pagué Alrededor por lo menos de la muralla de Cartagena Pasamos por varios lugares turísticos Hasta el hotel donde nosotros nos fuimos a hospedar Que el hotel se llama Costa del Sol Entonces llegamos al hotel, la recesión Dejamos las maletas Salimos a dar una vueltica ahí cerca al hotel A la parte de, la parte como ya más transitada Como unas cuadras atrás de la playa más o menos No casi frente a la playa Y ya después ya al finalizar Entonces decidimos acercarnos a la playa Que queda por lo menos detrás de estos edificios A estos edificios quedan frente a la playa Y nosotros estamos por una cuadra detrás Dando una vueltica y conociendo más de la ciudad de Cartagena Y esta es una toma final de la playa de Cartagena Y esta es una toma final de la playa de Cartagena